Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandejuegos.com Hoy jugaremos a diseñadora de moda de vestido Le damos play, ahora quiero hacerme un vestido Tomaré aquí este libro y escogeré uno de estos modelos Me gusta más este, le damos a la flecha para continuar Y escojo el primer cuadro, donde debo tomar las medidas Para ver cuánto mide mis tallas y poder hacerme el vestido Ok, bueno aquí le damos play y empezamos Tomamos el metro, seguimos la flecha y dice 30 centímetros en el primer cuadro Ahora aquí 52 centímetros Ahora le daremos el contorno de busto Si, 41 centímetros Ahora la cintura Ok, 25 centímetros Y el largo del vestido 55 centímetros Ok, le damos a la flecha para continuar Y ahora elegiremos el segundo cuadro Que será el color de la tela Para ver cómo voy a hacer el vestido De qué color va a ser Le damos play para continuar Aquí elegiré el rosado Tomaré el lápiz Como me lo indica la flecha Marcaré todos los puntos Y luego sigo marcándolos Para luego cortar Ok Aquí tomo la tijera Corto Ya está listo el cuello Vuelvo y tomo el lápiz Y vuelvo a marcar Y vuelvo a marcar Los puntos Para saber por dónde voy a cortar Perfecto Aquí Continúo Y Ahora tomo la tijera Ok Ya Corté la parte de arriba del vestido Aquí Vuelvo y tomo el lápiz Marco Los puntos Continúo Y luego Tomo la tijera Para recortar Ok Ahora Voy a hacer la parte De abajo Y tomo El lápiz de nuevo Marco Y corto Ok Ahora Vamos a cortar La decoración De la parte de arriba Del vestido ¿Sí? Ok Vuelvo y tomo el lápiz Marco Todos los puntos La otra parte Continúo Colocando los puntos Para guiarme Y poder cortar La tela Ok Tomo la tijera Y corto ¿Sí? Bueno Creo Que esta es la última parte Para poder continuar Con el juego Le damos a la flecha El tercer cuadro Ok Será Enhebrar La aguja Y Poner en práctica La máquina Le damos play Tomo el hilo Se lo pongo A la máquina Y la enciendo Tomo Las piezas Que tengo que coser Ok Ya está lista esa Ahora tomo el cuello La coso Listo Ahora La parte de arriba Del vestido Ok Ahora la parte de abajo La coso Listo Y Otra parte De abajo Del vestido Perfecto Le damos a la flecha Y Por último El cuadro Vamos a Decorar Y armar El vestido ¿Sí? Para Terminarlo Y ver Cómo nos queda Le damos play Ok Empezamos a armarlo Aquí tomo La parte de arriba Le pondré La parte de abajo Ahora La decoración ¿Sí? Luego El cuello Y Otra parte De abajo Del vestido Le damos Le damos A la A la decoración Vamos a ver Todo como es rosadito Pues lo estoy decorando así De todos estos Me gusta este Y ahora Los zapatos Estos Rosados Que combinan Le doy a la flecha Y así Quedó el vestido Bueno amiguitos Esto es todo Espero les haya gustado Y recuerden siempre Visitar Juegos.net